Aleluya, estamos contentos, estamos deseosos que el Señor nos hable, estamos bajo una gran expectativa de fe. Recibiremos la palabra diciendo, ved la fuente que nos sana. La fuente que nos sana, la que abrió el salvador, tuyas aguas de prestarte son de pena al valor. ¡Oh, preciosa fuente sanadora, para todos tu heridas! ¡Oh, preciosa fuente sanadora, yo le doy el salvador! ¡Oh, preciosa fuente sanadora, para todos tu heridas! ¡Oh, preciosa fuente sanadora, yo le doy el salvador! ¡Oh, preciosa fuente sanadora, para todos tu heridas! ¡Oh, preciosa fuente sanadora, para todos tu heridas! Todos tú y el líder. Con presión salvo en tu salvador. Hoy a Dios me sana a mí. Esta mente te gozana. A un día en mi casa. En su mente te heredas. En esta novedad. Oh, preciosa fuente sanadora. Para todos tú le vives. Oh, preciosa fuente sanadora. Hoy a Dios me sana a mí. Padre, te damos gracias. Oramos por esta niña. Que tiene fuerte dolor de estómago, Señor. Tú eres el gran sanador. Y estamos creyendo que tú la sanarás, Señor. Venimos bajo la presencia tuya. Bajo la presencia del Dios Altísimo. Y reclamamos tu sanidad. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantemos solo creer. Sólo creer. Sólo creer. Sólo creer. Sólo creer. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, solo creer, Sólo que a Cristo sirve, sólo que Señor creo en ti, Señor creo en ti. Todo es posible, Señor creo en ti, Señor creo en ti, Señor creo en ti. Todo es posible, Señor creo en ti. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Todo es posible. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Todo es posible, Cristo está aquí. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Adore, adore, mi hermano. Pregúntese por qué está aquí esta mañana, mi hermano. Aleluya. Preguntémonos a qué hemos venido. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Que seas tú sacando nuestra mente, Señor. Que seas tú sacando todo mal pensamiento. Amén. Sea sacando de nosotros toda idolatría. Amén. Toda contaminación del mundo. Amén. Y nos ayude a ser mejores creyentes. Amén. Que podamos adorarte, Padre, en espíritu y en verdad, Señor. Amén. Te doy gracias también Señor Por los hermanos y las hermanas Iglesias, hermanas que están conectados con nosotros esta mañana Oramos por ellos Que tu Espíritu Santo sea guiándole y guardándole A mi hermana Ahí Padre, a mi hermana Frecia Su hija y sus nietas En ese lugar de Paipote Padre Oramos que tu Espíritu Santo la sea guardándola La sea protegiéndola Ya que ya han permanecido Y se han quedado del lado de tu palabra Señor te amamos y te bendecimos Y el tiempo que tu permites que mi hermano Leiva vaya a verla Señor Para ella sea una gran bendición Padre Nosotros estamos agradecidos Y te pedimos Señor por la familia Ahí en Ovalle Padre Que están sintonizándonos Sea tu gracia Tu misericordia bendiciéndoles Prosperándoles Señor Te amamos y te bendecimos Señor Rogamos por nuestro hermano Rogamos por nuestro hermano empedrado Especialmente por nuestra hermana Juanita Que ella es una creyente quizás Más de noventa y tantos años quizás Andrá cerca de los cien Te damos las gracias por ello Por la hermana Marta que la está cuidándola Señor Tu Espíritu Santo sea guiándola y guardándola Y prosperándola Señor Porque tu eres un Dios que nunca ha fallado Un Dios grande Un Dios maravilloso Padre Oro Señor por mi hermano de los hornos Que tu Espíritu Santo sea guiándola y guardándola Fortaleciéndola Señor Mi hermano de Lanco Señor Que están trabajando en la construcción Sea tu bendiciendo cada hermano Cada hermana que ha estado cocinando Cada hermana que ha estado ahí trabajando Permite guiarle y ayudarle Para poder te echar Todo el perímetro del templo Señor Te damos las gracias por ello Y creemos firmemente Que será de una gran bendición Padre Oramos en fe Padre Guía Señor Todos los hermanos que ahí se están juntando Señor ahí en Padre Las Casas Señor Y este lugar de Maquehue Señor Tu eres el Dios grande El Dios real y verdadero Estamos gozosos y contentos Señor Por los hermanos de Victoria Tu Espíritu Santo le sea guiándoles Tu Espíritu Santo le sea guardándoles Y así Señor por cada hermano ministro Por cada congregación alrededor del mundo Que nos pueda estar sintonizándonos Señor pedimos sanidad para cada hermano Para cada hermana Señor en este día Señor Te damos las gracias Te damos la honra y te damos la gloria En este nombre que es sobre todo nombre En el nombre del Señor Jesucristo Y ahora nos entregaremos a tu palabra Que tu palabra haga vida Padre En nuestros corazones Te lo pedimos Señor En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Vamos a abrir ahora Y a leer Lucas 11 Perdón Lucas 15 Versículo 11 Que el viernes no No alcancé a leer ni entrar A este capítulo Tenía bastante deseo De que este domingo Escucháramos Tres clases de creyentes A lo mejor el próximo domingo ¿Por qué el día domingo? Era usted Es un mensaje que son dos horas y media Así que Les rogaría que se acuesten temprano El día sábado Yo anoche me acosté a las nueve Y desperté a las cuatro de la mañana Así que Vayan cambiando su horario Para que anden bien Amén ¿Cuánto lo harán? Poco Pero aquí están Ahora si no quiere venir Puede que quede en la casa Póngalo Amén Aquí vienen Solo los creyentes Amén Los que aman Su palabra Amén ¿Cuánto amamos Su palabra? Amén Amén Vamos entonces A leer Lucas Capítulo 15 Versículo 11 También dijo Un hombre Tenía dos hijos Y el menor de ellos Dijo su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y le repartió Los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue Lejos A una provincia Apartada Y allí Desperdició Sus bienes Viviendo Perdidamente Y cuando Todo lo hubo Malgastado Vino Una gran Hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Y fue Y se arruinó Perdón Arrimó A uno De los ciudadanos De aquella tierra El cual Le envió A su hacienda Para que Apacentase Cerdos Y deseaba Llenar Su vientre De las Algarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba Y volviendo En sí Dijo ¿Cuántos Jonaleros En casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco De hambre Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y la tierra Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Levantándose Vino a su padre Y cuando aún Estaba lejos Lo vio a su padre Y fue Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre el cuello Y le besó Y el Hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy Y ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Pero el padre Dijo a sus siervos Sacad El mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo En su mano Y calzado En sus pies Traed El becerro Gordo Y matadlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este Mi hijo Muerto era Ya revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca De la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando A uno De los criados Le preguntó Que era aquello Y él le dijo Tu hermano Ha venido Y tu padre Ha hecho matar El becerro gordo Por haberle recibido Por haberle recibido Bueno y sano Entonces Se enojó Y no quería entrar Salió por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase Más él Respondiendo Dijo al padre Y aquí Tantos años Te sirvo No habiéndote Desobedecido Jamás Y nunca Me ha dado Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino Este tu hijo Que ha consumido Tus bienes Con rameras Has hecho matar Para él El becerro gordo Él entonces Le dijo Hijo Tú siempre Estás conmigo Y todas Mis cosas Son tuyas Más Era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque Este tu hermano Era muerto Ya revivido Se había perdido Y es allá Señor Te damos las gracias Te amamos Te bendecimos Tu palabra Es maravillosa Padre Tu palabra Es hermosa Que nosotros Podemos decirte Padre Estamos perdidos Muertos Muertos En delito Y pecado No había Esperanza Pero seamos Gracias Porque tu Nos has Encontrado Y tu Nos estabas Esperando Señor Que nos Arrepintiéramos Que nos Arregláramos Y hoy día Podemos decirte Claro Es una gran Verdad Señor Estamos cansados De este mundo Algunos Cansados De las Fiestas Algunos Cansados De tomar Otros Estamos Cansados De fumar Otros Quizás De otras Cosas Pero tu Señor Fuiste Movido A misericordia Y no Has Encontrado Señor Te doy Gracias Te doy La honra Te doy La gloria Porque estamos Aquí No es por Nuestros méritos Estamos Aquí Solamente Por tu Gracia Por tu Gracia Y misericordia Así que Señor Recibenos Señor En tu Reino Y Permítenos Ser Muy Muy Agradecidos Más Que Agradecidos Sentirnos Contentos Alegres Sirviéndote Y Amándote Porque tu Eres Nuestro Amparo Tu Eres Nuestra Fortaleza Y en ti Estamos confiando Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Está en ti Padre Gracias Gracias te damos Señor Te amamos Te bendecimos Permítenos Ahora Entrar A tu Palabra No se Como tu La vas A dar Pero tu Sabes Mejor Que nadie Como tu Como yo La necesitamos Te damos Las gracias En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Cuanto Le damos La gloria Amén Tomas asiento Creemos Mi hermano Que Es un día Muy especial Para Las madres Amén Dije el viernes Que Este Este año No teníamos Nada Para las madres Solamente La palabra Amén Así que Ojalá Dios le bendiga Amén No queremos Ser Tradicionalistas Pero tampoco Queremos Olvidarnos Que nuestros Días Como nuestras Madres Nos criaron Es una Gran bendición Yo tengo Un gozo Y una alegría En mi corazón De que mi Madre me Crió De que nací Hasta los Cinco años Y ella Trabajó Duro Mi hermano Y fui Criado También Y sustentado Ya que Los primeros Días De toda Guagua Cuando nace Lo más Esencial Para esa Guagua Es la Leche La Leche Materna Amén Hoy día Hoy día Hay muchas Leches Híbridas Pero no hay Como la Leche Materna Amén Y una Guagua Se alimenta De las Sustancias De la Vitamina Que esa Madre Tiene Y puede Esa Guagua Ser Criada Y sustentarse Por algún Tiempo Algunos Mamamos Un año Otros Dos años Yo tuve Niños Que mamaron Cuatro años Especialmente La Ruth Y la Sara Estaba Uno Un capecho Mamando Entonces Damos Gracias Algunos Salieron Más mamones Y otros Menos mamones Amén Y damos Las gracias Que Dios Nos crió ¿Cuánto Le damos Gracias? ¿Cuánto Se sientan Agradecidos Y pueden Estar aquí Parados Esta mañana Gracias A su madre Que le dio Pecho Amén No le dio Nan No le dio ¿Qué otro Alimento Hay hoy día? ASMA Amén Yo conocí Nan Yo conocí Nan En mi tiempo Por eso me acuerdo Nan Amén Hay bueno Varios alimentos Que tenemos Que lograr Lo científico Hacer Para sustentar Esa leche De la madre De la madre Lo que hoy día Nos podemos Decir Que es una Vergüenza Me perdonen Que lo diga así Las madres No quieren Tener hijos No quieren Darles Pecho Amén Amén Solamente Quieren Darles Alimento Y a veces Hay madres Jóvenes Que apenas La huevita Comienza A mamarle Esa madre Joven Que siente Dolor En su pezón Que no puede Tenerlo Y al final No le da Más pecho Porque No quiere Estar Deformada Amén Cuando nació Predestinada Para darle Pecho Amén Entonces Que Dios Saque La edad Moderna Y Dios Levante Madre A la antigua Madre Sin complejo Amén Porque Vemos Que a medida Que el tiempo Ha avanzado Tenemos Madres Muy acomplejadas Amén Ya no me dicen Mucho Amén Pero En nuestro Tiempo Mi hermano No nos importaba No No tener Casa Si nos casamos No nos importaba Mi hermano Donde íbamos A vivir Pero hoy día No hay casamiento Si no hay casa Si no hay bienes Hoy día Perdónen que me meta En este terreno Yo cuando me casé Tenía solamente Porque Como vivía solo Me había comprado No, no Me hice una mesa Yo mismo Me había comprado Cuatro sillas De mimbre Tenía nuestra Cocinita Nuestra cama También Donde arrendaba Me había hecho Un ropero Tenía 15 años Cuando Lo hice Y quiero decirle A todos Ustedes Que la mayoría De nuestros matrimonios Comenzaron sin nada Amén 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 Hoy día Los matrimonios jóvenes Si no tienen algo Se mueren Amén 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 No hay fuerza No hay fuerza Correcto Amén Hoy día Los matrimonios jóvenes Están muy Que Dios De fe Amén Amén Para que Dios Le dé gracia Amén 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 No digamos Que Si un matrimonio joven Puede tener su casa O puede Tenerle Su casa Su esposa Una bendición Es difícil Hoy día En nuestro tiempo También era difícil Amén Amén Y logramos Mi hermano Salir adelante Yo más bien Salí adelante Porque mi esposa Era más perseverante Era perseverante En que yo pagara las cuotas De la casa Era más perseverante A veces Y había ofertas Llegaban ofertas Del sirviú Y se pagaba la casa Y a veces Mi esposa También Trabajaba Me ayudaba Y a veces Yo también Vendía hasta un lín Una vez Pagamos la casa Era con esfuerzo Amén Comíamos con esfuerzo Veníamos a la iglesia A pie Mi hermano No teníamos Auto No teníamos Bicicleta No teníamos Ficiclo Y caminábamos Tres kilómetros A pie Con los niños Y cuando nos congregamos En Palmilla Caminábamos Una hora y media Con los hermanos Una hora cuarenta Y con los hermanas Eran dos horas y media Caminar allá A Palmilla Y feliz Y contento Nadie estaba Reclamando Esos matrimonios Mi hermano José Tobar Que vivía ahí En ese terreno Él tenía Once hijos Ya ese partía Con la parvá De los once Yo partía Con los otros Poquitos Que teníamos Y otros más Y a pie Íbamos A Palmilla Amén Hermano Quiero que ustedes Me entiendan Esta hora Hoy día Lo que es Los matrimonios jóvenes Están muy cómodos Amén 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 A veces pueden vivir A una hora a pie Pero no pueden Caminar la hora a pie Pueden Estar a una hora y media A pie Pero no la van a Caminarla Porque Los cuerpos Se han puesto Muy híbridos Amén 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 La fe también Se ha puesto Muy híbrido Amén Amén No está Ese Ese anhelo Amén O ese deseo Amén Que antes teníamos Mi hermano De no dejar De congregarnos Amén Porque es una gran bendición Mi hermano No dejar De congregarnos Amén 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 ¿Cuántos lo creen Con todo su corazón? Amén Amén Hoy día Ustedes me pueden ver En auto a mí Pero El comienzo Hasta el año Noventa y cinco Más o menos Fue duro Amén Fue durísimo Mi hermano Y quiero que me entiendan Siempre Estamos aquí Al pie del cañón Amén Amén Y los hijos Estábamos levantándonos Si aquí la reunión Era nueve Ya tendríamos Que venir nosotros A las ocho De salir a la casa Con los niños Madre Deberían De ser Precavía Porque hay Madres A veces Que no No cuidan Al niño Ni le ordenan Al niño Que a cierta hora Tiene que estar Ya acostado Durmiendo Amén 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 La madre Dios Peor que el padre Para acostar a ese niño Ya a las nueve De la noche Amén 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 Ya le he dado Sus comidas A su tiempo Amén Hoy día hay madres que le dan comida a cualquiera hora. No tienen un horario que ese niño necesita comer dentro de ese horario. Si el niño necesita tomar el desayuno a las nueve o ocho, nueve, le están dando a las once o a las doce. Y luego le están dando el almuerzo a las cuatro de la tarde. Lo están creando fuera de tiempo. Y cuando llega el día de la reunión, los niños andan idiotas, andan nerviosos, nada más porque mamá y papá no han sabido adoptinar a esos niños. Esto especialmente para todos los matrimonios jóvenes. Los viejos ya, la menor mía que está ahí atrás, parece mi hermana Jessica. Ella ya tiene 33 años, ella ya está viejita. Ya terminamos la jornada. Pero ustedes que están comenzando, madres jóvenes, quiero decirles que toda madre de nuestro tiempo no tenía lavadora, no tenía secadora, tenía que lavar solamente escobillas, echar a remojar la ropa con jabón gringo. ¿Me están entendiendo? No tenían agua caliente. No había cálifo. mi madre, mi esposa que está aquí, ella crió seis hijos y nunca los niños andaban sucios. mi esposa es lo que ha tenido toda la vida, y yo la critico a ella, que si tuviera una lavadora me echaría adentro a mi esposa. Si un hermano se acuesta en una cama en la casa o dos días, luego lava la sábana, lava la frazada y lava el cubre cama y lo deja limpio. Y cuando no teníamos lavadora se echaba en la artesia y se lavaba. ¿Quién lava aquí las frazadas? ¿Usted sabe que las frazadas empiezan a colocar hedionda? ¿Y sabe usted que las frazadas son pesadas? Bueno, ya hoy día hay lavadoras por mano. De 20 kilos, 22 kilos. Un plomón adentro de los grandes ni es un problema. Ya la de 20 kilos se los lava bien. Menos más que todavía no hay para mí. Amén. Así que le damos gracias y espero que toda madre joven que está aquí sepa entender que todas estas viejitas que están aquí tuvieron que lavar con a escobillas y con agua helada. Amén. Entonces, ¿cómo una hija debería ser agradecida? Amén. este día que su madre nunca dejó de tener en su ropita. Mi madre que hoy día tiene 90 años toda la vida trabajó de empleada. Los dedos los tiene así como doblados, mi hermano. ¿Cómo se llama esa enfermedad que le da? Astritis. Astrosis. Pero era la manera de ganarse la vida. Amén. 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 Luego, yo trabajaba en esta parte de tapicería y también a veces don Jorge Alessandri o don Arturo Mati, algunos de ellos o abogados no tenían la bandera, traía su ropa y mi esposa se la da a la casa. Luego había que limpiar un departamento y estaba bueno el dinero que pagaban por el departamento, lo limpiamos, no teníamos vergüenza de no ni hacerlo. Amén. Yo trabajé más de 20 años con algunos departamentos, mi hermano, en limpieza completa y estaba predicando aquí en la iglesia. Amén. Nunca el trabajo va a deshonrar a alguien. Amén. Al flojo lo va a deshonrar. Porque el flojo no trabaja en lo que quiere, sino que en lo que él quiere. Ese es un flojo. Amén. Nosotros tenemos que tener en este día darle gracias a Dios que si Dios le ha dado sabiduría para trabajar el chuzo, la pala o ya hoy día no se ve gente que le trabaje el chuzo y la pala porque se le sentiene las manos. Hay gente que ya no lava un baño ni limpia un baño porque se le parte, porque la uña también se le pone de onda. Hemos llegado a una edad híbrida y espero que Dios le ayude. Buen día madre. Pero yo le doy un gran salón a todas esas madres viejitas que los criaron con agua helada mi hermano. Amén y lavando. Yo tengo referencia de mi abuelita que no tenía para hacernos ropa y ella tomaba los sacos de harina y se teñían y me acuerdo cuando hacíamos juegos y juntamos los colores y los teñíamos y luego ella nos cortaba y nos hacía traje de saco de harina nos hacía camisa de saco de harina hacíamos toallas de saco de harina hacíamos manteles de saco de harina amén pues si hoy día no tenemos plata nos morimos la gente mi hermano antigua ya se perdió porque estamos en una edad híbrida en una edad consumista en una edad que cada día estamos más débiles porque hoy día ya no le come la gente chuchoca ¿y qué es lo que es chuchoca? harina de maíz bueno los humanos venezolanos comen bastante maíz porque hacen la arepa estos días yo comía arepa amén y la hacen de maíz y tienen distintos maíces para hacerla pero aquí el chileno ya no le come chuchoca no le come harina de maíz ya no le come por ejemplo este molusco que es bueno y que da bastante vitamina cocha yuyo que asco hoy día no estamos comiendo los alimentos que nos alimentan y así mismo pasa en la palabra a veces hay cosas en la palabra que no van a hacer bien y no las dejamos de lado y entonces nuestra vida espiritual no crece más allá porque hay cosas que la palabra tenemos que hacerla y no la hacemos quien cree que se puede comer la palabra confesar cuando un profeta nos enseñó y nos dijo que si tú no confiesas Dios no oye más tu oración porque si tú pecas y fallas sabiéndolo lo que estás haciéndolo y Dios luego no te arrepiente dice Dios no va a oír tu oración podemos venir a reunión podemos saltar podemos gritar podemos decir amén levantar las manos correr pero si no hay confesión y confesión significa reconocer lo que nosotros estamos haciendo mal sin confesión no hay sanidad ¿cuántos lo creen así mi hermano? sin confesión no hay sanidad ¿pero qué tiene que ver confesión? confesión es como el alimento si tú no comes chuchoca ya le digo con la chuchoca así algunos piensan por eso es que viene aquí ese pensamiento a mí se los repito sería más duro que le dijera usted está pensando eso amén ¿cuántos lo creen así mi hermano? yo siempre estoy pidiendo en la casa chuchoca poroto lenteja garbanzo amén porque son comidas que dan fuerza amén ah si no no tengo carne no puedo comer la carne la suple el poroto la carne la suple el garbanzo la carne la suple la lenteja si no vaya a la Biblia los vea vaya allá al libro de Daniel cuando esos jóvenes hebreos bien enseñados por sus madres porque hablemos así eran bien enseñados y no eran hijos que estaban yendo por si acaso no eran bien enseñados la palabra Daniel y todos los que cayeron ahí eran bien enseñados la palabra quizá eran niños de 12 13 años pero eran bien enseñados y cuando se dio cuenta Nabucodonosor que había un cierto enseñanza en ello y una cierta corrección un cierto modale los llamó para que pertenecieran al grupo llamó el nuco y quería darle comida de los mismos que le daban a los hijos y ellos le dijeron no queremos queremos que tú veas en los 10 días veas el rostro de nosotros si es mejor o no mejor pero hoy día estamos comiendo mucha carne híbrida estamos comiendo pollo híbrido carne híbrida pero dejamos de lado el poroto ah no el poroto me hincha ahora ahora si le hincha el poroto yo tengo un secreto para que no le hinche jengibre lo es hincha y gratis te lo estoy dando amén cuando dicen amén amén no como por otro porque me hincha le estoy dando el resultado jengibre también jengibre echele polvito adentro o cuando le sirven echele arriba ah y va a ver que andar su estómago yo estoy hinchado pero no de los poroto es gordura es gordura amén cuando lo creen así entonces tenemos ahora esta mañana queremos hablar un poquito mi hermano del hijo pródigo amén 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 que ojalá Dios nos dé gracia Dios ayude a todas las madres alrededor que en un par de años se sacrificaron dieron todo por sus hijos y entonces ojalá Dios les sea ayudándole amén entonces aquí nosotros ahora como decíamos el viernes mujer virtuosa quien la hallará pero cuando ahora está hablando aquí de mujer virtuosa la mujer es tipo de la iglesia amén porque su esposa se ha aparejado entonces como esposa ahora en usted y en mí habrá virtud citamos Eclesiastes creo que era o Proverbio Proverbio mujer virtuosa quien la hallará estamos ahora hablando como iglesia hablamos el viernes habrá una iglesia virtuosa que los demás puedan ver que de ella está saliendo virtud habrá una iglesia llamada Jesucristo la esposa del Cordero que ella esté mirando por lo demás y no mirando por sí mismo habrá una mujer virtuosa que pueda ayudar al pobre al menesteroso habrá una mujer virtuosa que pueda callar su boca ¿se acuerdan de la escritura que nosotros jugamos? yo toqué algunos versos ya se los voy a repetir mujer virtuosa mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas si decimos ser la esposa del Cordero la esposa del Señor Jesucristo ¿qué virtud está saliendo de mí y de ti hacia los demás? no estamos trabajando aquí para ser un grupo cerrado esta iglesia no debe estar trabajando para ser el único somos los únicos porque eso ya sería dogma no la iglesia debe trabajar y debe ser virtuosa para ayudar a los demás dice el corazón de su marido está en ella confiado ahora pregúntese usted ¿estará Dios confiando de mí? ¿tendrá Dios la suficiente confianza para saber que donde yo vaya lo voy a colocar en alto? Amén porque dice el corazón de su marido está en ella confiado estamos hablando de Dios Dios tendrá confianza en nosotros que donde nos vaya a colocar vamos a colocarlo a él en primer lugar que cuando usted vaya a comer lo vaya a colocar a él en primer lugar que cuando usted vaya a trabajar lo ponga a él en primer lugar como dice salmista David ponga a Dios siempre por delante sea de hecho de palabra debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo entonces habrá habrán creyentes esposas del Cordero que todo lo que hagan lo pondrán a él por delante amén lo pondrán por delante a él cuando estén ahí colocando cosas en Facebook ahí en WhatsApp y no alimentándose del mundo y poniendo carroña porque hay muchos hombres muchas mujeres que ahí colocan cualquier tontera discrepancia pelean pleitean tendrá Dios confianza en esa esposa que va a estar pleiteando con otros cuando hay hermanos que le encanta pleitear con otros le encanta discutir con otros le encanta mi hermano ser el más grande y no dejar a Dios en primer lugar no dejar que Dios el Dios que nos va a defender es el Señor Jesucristo no te defiendas tú ni te defiendas yo él me va a defender él dijo mía es la venganza entonces siendo esposa del cordero dice mi hermano bien claro mire el verso que toqué el 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 26 el 26 toqué el día el día viernes dice abre su boca con sabiduría significa significa que esta mujer nunca va a estar ofendiendo a otro porque ella sabe que sabiduría es el principio del temor de Jehová y ella no quiere fallar no quiere errar y la única manera que nosotros no fallemos ni erremos es que Dios esté adentro la única manera que Dios haga algo en mí y ti es que antes de hablar Dios nos dé discernimiento para que es lo que vamos a hablar y a veces no tenemos discernimiento porque dejamos que este Cuesco Cabrera hable estamos haciendo un resumen del viernes los que venimos el viernes estamos contentos no estoy diciendo lo mismo que dije el viernes por supuesto amén ahora va a llegar más duro quizás amén dice dice bien claro abre esta mujercita abre su boca con sabiduría no es una mujer que se enoja por cualquier cosa ni por cualquier cosa abre su boca amén hoy día tenemos muchas mujeres muchos hombres que se enojan por cualquier cosa y decimos ser creyentes decimos que amamos a Dios y cuando viene la apertura se ha fijado usted que hay una hay una una hay una revista bautista si no me equivoco y sale que cuando la persona habla sale serpiente cocodrilo de todo y eso es lo que sucede con muchos muchos creen que están haciéndole un favor a Dios cuando están defendiéndolo y no saben que lo están matando no defienda a Dios Dios sabe como defenderse no se defienda a usted Dios sabe como lo va a defender es mejor que usted calle mi hermano que usted espere él dijo mía es la venganza no no haga usted la venganza no no la haga aquí con su cuerpo deje que Dios haga la cosa porque Dios de nada se va a olvidar si usted ofende a un hijo de Dios Dios no lo va a perdonar en cualquier momento le va a llegar amén gloria a Dios pero ella abre su boca con sabiduría amén y me gustó esta expresión me gustó esta expresión y la ley de clemencia está en su lengua y la ley de clemencia está en su lengua quiere decir que esta mujer no va a llegar y condenar esta mujer no va a llegar y disparar esta mujer no va a llegar y se va a enojar porque la ley de clemencia está en su lengua ella sabe que si habla una palabra Dios la va a cumplir amén eso es lo que dice William Branca que dice que cuando Eliseo te está esperando la doble porción y Dios le dijo si me vienes ir y luego Dios le mostró la visión a a Eliseo y la porción la doble porción ya estaba en Eliseo entonces cuando vio que ya se fue Elías y tomó el manto él cree que la doble porción estaba en el manto estaba en él mi hermano eso es lo que quiero que me entienda usted esta mañana Dios tiene una doble porción para ti y para mí pero tiene que estar la ley de clemencia y ahí Elías perdón Eliseo tomó el manto donde está el Dios de Elías y ahí estaban los chicos arriba riendo calvo calvo te ha dejado señor te ha dejado y riendose burlándose dice que había en 42 dice y Eliseo se enojó que desciendan los osos y ya los coman dice Eliseo se enojó cuántas veces usted se enoja sabiendo que no debe enojarse cuántas veces usted se enoja y lanza lanza pituperio con la palabra que lo marta un rayo este Dios lo va a condenarlo Dios lo va a juzgarlo la ley de clemencia no está muy bien en nuestra boca estamos hablando aquí entre creyentes no estoy hablando aquí en incrédulo ¿cuántos pueden decir amén? amén entonces lo que estamos hablando aquí esta mañana tiene que haber una mujer virtuosa tiene que haber una iglesia que toda la palabra de Dios esté en su boca pero ella también con su boca parece que es Mateo no recuerdo la escritura dice por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado entonces por las palabras que hablemos nosotros en este día seremos justificados pero si tenemos más palabras de condenación más palabras que han salido con ira esto que estamos hablando aquí no es para gente no nacida en el reino esto que estamos hablando aquí es para gente nacida en el reino porque si en un momento determinado oramos por un animal y Dios lo sana oramos por un niño y Dios lo sana la palabra de Dios está caminando con nosotros Dios nos está respaldando entonces cuando hablamos palabras incoherentes es mejor que usted usted y yo tenemos que aprender el juicio no es suyo el juicio le corresponde a Dios yo le he dicho miles de veces a ustedes cuando hablen mal de mí usted no me defienda ni se enoje hay un Dios que nos va a defender el mejor el mejor abogado que yo tengo se llama Jesucristo y el mejor juez se llama Jesucristo dice que eres mi abogado y es mi juez amén estamos hablando para creyentes en esta tarde que Dios nos ayude a frenar la lengua ahora si me salgo el mensaje no importa mi hermano lo terminamos al viernes aquí quedamos dice la ley de clemencia está en su lengua ahora hay clemencia en usted en mí cuando hablamos o cuando algo no nos parece bien o cuando alguien me rayó el auto o cuando alguien me pisó los callitos o cuando alguien me pegó un puntacito o cuando la esposa le dice al esposo oye viejo que soy flojo que no servís para nada y que está saliendo de ti mi hermano en esa hora pasáis todo el día echado y no tenés levantado y que sale de ti ahora Dios está tomando a tu esposa para refrenarte para sacarte lo que tú no tienes amén 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 cuando dicen amén lo crees ahora el esposo que es lo que salió de su boca le citó la palabra y esto y esto y que y que si esa palabra salió de aquí y no salió de acá no salió esa palabra con clemencia con sabiduría con entendimiento colocándose en el lugar de la otra persona miren no tenía se va a predicar pero veo que estoy veo que Dios está dando más de lo que yo amén amén mujer virtuosa entonces quien la hallará una iglesia virtuosa una iglesia sin dogmas una iglesia sin discrepancia una iglesia que pueda demostrar el amor divino amén 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 una iglesia que no esté pensando para ella en sí mismo sino pensando hacia los demás amén 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 gloria a Dios por eso que me gustó esta expresión cuando leí y abre su boca con sabiduría amén creo que es 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 estaba viendo donde habla que el principio de la sabiduría es el temor a Dios ¿cuál es? es sofonía 28-28 vamos a abrirlo ¿lo tiene algún hermano? yo lo encuentro así lo tengo lo tengo Job 28-28 y dijo al hombre y aquí que el temor del Señor es la sabiduría amén y el apartarse del mar la inteligencia el conocimiento es aquí que el temor del Señor es la sabiduría entonces ¿qué necesita usted en esta tarde en esta mañana? que Dios nos dé sabiduría que Dios dé sabiduría a a la a la hermana amén para crear sus hijos aquí tengo también concha ahora proverbios uno siete el principio de la sabiduría es el temor de Jehová amén tiene que haber temor en usted y en mí cuando le hablamos a cualquier persona porque la palabra que va a estar saliendo es vida y también es muerte tiene que haber sabiduría en cuanto a verse a sí mismo que Dios cuando bajó y nos trajo al evangelio Dios fue sabio conmigo y contigo y Dios siempre fue misericordioso pero a veces nosotros somos lo contrario y a veces no hay mucho fruto en nosotros cuando le hablamos a otro porque no hay sabiduría casi siempre la gente nos repele porque creemos que lo estamos haciendo con mucha sabiduría o con mucho entendimiento pero no lo hacemos como Dios nos enseñó y hablamos de misterio hablamos de revelaciones y dígame ¿cómo usted le habla de misterio de revelación a una persona que nunca ha estado en ello? cuando hermano Branhan lo enseñó bien claro cuando tú testifiques cuando tú hables habla lo que Dios ha hecho en ti lo que Dios hizo en ti dice y háblale y eso dice será un trueno va a estremecer el reino del diablo ¿por qué lo va a estremecer? porque tú presente ahí está Dios mismo hablándole a esa persona pero si está metiéndote en un terreno que no te corresponde dice tú lo vas a enredarlo si tú le vas a hablar a alguien y le comienza a hablarle sobre el misterio de la simiente de la serpiente y luego él te pone problemas no siga más hablándole porque lo vas a enredarlo déjalo pero muchos de nosotros seguimos y con la sabiduría mundana con la sabiduría carnal de la mente y queremos meterle 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 y a veces causamos más fraude va destrozo porque no aprendemos como nos enseñó el maestro de los maestros que es el Espíritu Santo pero queremos impresionar a los demás no no impresiona a nadie usted no va a impresionar al diablo al diablo lo va a impresionar cuando usted sepa lo que está diciendo y por eso que muchos de nosotros hablamos hablamos y son buenos para testificar y no hay ni un fruto hay hermanos que son buenos buenos para testificar para hablar y no tienen ni un fruto porque se meten en un terreno que no les corresponde amén amén porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová lo insensato desprecian la sabiduría y la enseñanza amén entonces cuando está hablando y la persona no es mejor porque usted sabe que usted no es el que revela la palabra usted sabe que usted no es el que trae al hermano a la palabra porque usted sabe que es Dios que nace la obra porque usted se mira a sí mismo y tiene que verse ni usted ha cambiado no lo va a cambiar el pastor ni el diácono es Dios que lo cambia la obra no es del pastor la obra no es del diácono la obra es del Espíritu Santo y si la obra es del Espíritu Santo lo mismo hace el Espíritu Santo con esa persona la obra no es suya la obra es del Espíritu Santo tenemos que saber abrir la boca con sabiduría hermana y hermano Dios no ayude Dios no dé gracia amén para que tú le puedas testificar a tu vecina a tu vecina quien sea pero con sabiduría con hecho con vida es mejor cerrar la voz que no hablar si no voy a tener sabiduría por eso me gusta esta expresión abre esta mujer abre su boca con sabiduría y la expresión más me gusta la que viene ahora y la ley de clemencia está en su boca o sea o sea esta persona se puede colocar en el lugar tuyo amén y te está hablando con sabiduría y con clemencia no es una esposa deslenguada amén hay muchas esposas a veces mi hermano que son gritonas son enojonas mi hermano y le lanzan la chorrera de piripeto al esposo y no saben que cuando lo están haciendo eso están pasando a llevar a Dios y muchas quizás se puedan reír conmigo o enojarse conmigo pero recuerden que la palabra dice que tu esposo tu esposa es el reflejo del esposo amén y el y el esposo es el reflejo de Dios a quien está reflejando el hombre a Dios y a quien está reflejando la esposa al hombre pero como puede ser posible eso Dios lo hizo así por mi hermano amén y si una esposa puede que el esposo sea un pichanguero sea un bota clavo lo que haga y lo mira en menos nunca esa esposa debe ir a mirar en menos su esposo amén porque ella primero antes de mirarlo en menos está mirando la palabra en la boca abraza viuría entonces yo he sabido aquí y algunos me han dicho quienes son hay algunos aquí que hasta garabatos le salen cuando se enojan mire usted mi hermano a donde están estos creyentes o estas hermanitas yo no la he llamado a terreno ni me gustaría conversar con ella me gusta predicarlo porque después van a vivir en pleito con su esposo y esposo también que se enojan a veces y lanzan la chorrera de de epítete epítete bueno ya amén tiene que ver sabiduría tiene que ver clemencia amén lo cree o no lo cree yo no soy el que voy a a construir la palabra en su alma va a ser dios mi hermano como dijo william blancas yo debo predicar como que es para todos pero no sé yo sé que no es para todos sé que algunos la van a recibirla y otros no la van a recibirla pero no es mi manera no es que yo voy a me voy a enojar por eso yo debo seguir predicando cada uno de los que estamos aquí tenemos una obligación de recibir a dios o no recibirlo entonces ahora el pastor sabe que algunos quizás no van a recibir lo que el hermano le esté predicando pero eso a mí no me interesa a mí no me va a afectar amén cuánto lo creen así no me va a afectar lo que sí me va a afectar que usted no esté viviendo lo que ya escuchó porque un esposo y una esposa nunca se van a sentir bien cuando salen palabras que no deben de salir y luego tenemos vecinos vecinas que están oyendo lo que estamos hablando amén dice abre su boca con sabiduría entonces que sería la recomendación para la esposa para las hermanas que están criando niños tiene que haber sabiduría para hacer llevar ese niño a la palabra tiene que haber ley de clemencia en su lengua y no mira apenas llegue todo va le voy a decir lo que está haciendo y pobre padre y he cansado del trabajo y apenas llega hay mujeres que son así yo espero que aquí no haya ni una amén y si hay una bueno que aguante esta mañana tiene que haber sabiduría tiene que ver como como la esposa de Job como Job mismo en ello había sabiduría en ello había inteligencia ellos sabían lo que sus hijos están haciendo afuera sabían que están yendo a fiesta pero están haciendo los cautos para que Dios no se enojara mi hermano estaban colocándose en el lugar de sus hijos ellos dice el profeta en nuestro mensaje así debemos tener madre y padre que puedan pararse por sus hijos y orar por ellos mi hermano porque tú sabes que tú le hablas la palabra no pasa nada no te pasa nada pero si te va a orar dice su siervo Job no hayo nada mejor que hacer que ofrecer holocaustos él sabía lo que están haciendo sus hijos él sabía dónde estaban bailando él sabía que estaban quizás tomando él sabía que estaban quizás fumando pero Job estaba haciendo holocaustos para que no ofendieran al Dios de la gloria amén y cuando tú sabes que tienes niños jóvenes hoy día que van a la escuela que van a esto y los primeros que están hablando en la escuela de noviazgo de besándose están hablando de atracar mi hermano tú sabes y dígame padre y madre que es lo que estás haciendo por ese niño sabiendo lo que está el mundo amén oh Dios no ayude a nosotros Dios no dé gracia tiene que haber sabiduría en ti padre sabiduría en ti madre de saber que tus hijos salen y tú no sabes lo que están haciendo afuera y orar a Dios para que Dios no se enoje para que Dios sea un Dios clemente sea un Dios lleno sabiduría entonces cuando alguien te diga vi a su hija pololeando o vi a su hijo haciendo esto tú no te vas a enojar porque tú has estado orando por eso y va a decir gracias señor porque tú eres un Dios clemente tú eres un Dios lleno de misericordia y ahora puedo entender y puedo saber que mi hijo no ha sido cambiado o mi hija no ha sido cambiada pero estoy creyendo llorando que tú lo harás señor amén 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 oh Dios no ayude pero a veces está mal la palabra aquí que sale de nuestra boca de 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 juicio o de discrepancia por lo que el hijo la hija está haciendo y nos damos cuenta que nosotros somos los culpables que estás haciendo tú y yo por ese hijo amén por eso dice Job no hay yo mejor cosa que hacer holocaustos amén abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua amén entonces vemos el día que estamos viviendo el ahora que se está desarrollando tú hermano hermano tienes hijos que casi la mayoría andan con la pepita o andan quizás con el trago y la pepa otro anda con el con el 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 camaleón y así mi hermano el el vampiro le llena uno dice ya me acordé cómo es el nombre a los puritos la marihuana pero tiene nombre tienen distintos nombres cuando llega marihuana con con esto con esto con esto voy a buscar a mi amigo que me dé un dato como son todos los nombres amén bueno no fumo es para poder predicarlo bien amén oh que dios no ayude dios no de gracia tiene que saber que estamos en un mundo que está vendiendo coca y coca con esto con esto con esto para hacerle más precio mi hermano para que indama y quizás su hijo de mono también va y quizás hay algunos que también han estado ahí y están calladitos no los voy a mirarlo pero hay aquí algunos jóvenes que se han participado en una fiesta y de mono el papá ni sabe no si mi hijo es sano no 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 si mi hijo es creyente y por fuera como es tu hijo nunca te enojes papá y mamá te lo digo esta mañana te enojes con alguien que te diga lo que tu hijo está haciendo de recibirlo con cordura con gracia y no enojarte tú no sabes lo que un hijo o una hija pueden hacer por fuera puede que esté aquí sentado en la iglesia esté un santito pero saliendo de aquí ya no es un santito es un diablo puede que aquí esté escuchando la palabra pero no se arrepienta la recibe porque dice dice ese hermanito que falla y cae si me arrepiento si confieso no voy a poder hacerlo más y si le digo a mi papá que estoy haciendo esto me voy a salir de la casa tiene su batalla yo le digo ¿y qué prefiere a ese muchacho seguir y no decir la verdad? ¿hasta cuándo va a seguir claudicando? estoy hablando de aquí a uno aquí en la iglesia amén no lo voy a mirar lo mejor amén están aquí hasta cuándo vas vas a seguir dudando y no dejas que Dios haga una obra ahí adentro hasta cuándo vas a seguir y no nos rendimos a Dios y nos gusta seguir la batalla más grande que tenemos hoy aquí son con los hijos de creyentes nacidos adentro amén porque los que vienen de afuera ya vienen hastiados vienen aburridos vienen arrepentidos pero los que están aquí adentro quieren estar allá afuera por eso que vemos muchos de aquí adentro que nos están reflejando toda la palabra porque quieren estar afuera yo una vez un cierto tiempo prediqué en la cárcel de Quique y dije ustedes deberían de estar adentro y los que están adentro deberían de estar afuera y aquí pasa lo mismo hay muchos de aquí que están adentro no hayan la hora de estar afuera de participar de gustar de saborear y se han portado a veces con los papás y la mamá como verdaderos hipócritas Dios saque esa hipocresía entonces cuando el papá descubre ¡uy! ¡amá! ¡es un volcán! ¿por qué un volcán? porque ese papá nunca estuvo orando por él ¡amén! nunca se paró en el lugar de Dios que Dios trajera misericordia ni clemencia ¡amén! ¡amén! ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen ¡amén! ¡amén! así que aquí jóvenes jóvenes ya crecimos jóvenes jóvenes grandes también esos jóvenes ¡amén! bueno con ellos no tengo problema aunque me han contado las cosas que han hecho ¿no? no lo miren mucho hermano porque no no es para que lo miren más ¡amén! 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 hay jóvenes sinceros ¡amén! jóvenes que no desean seguir haciéndolo ¡amén! 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 ojalá Dios nos ayude a nosotros ¡amén! todos pasamos por batallas ¡amén! 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 no hay ni uno que aquí se pueda librar ¡amén! 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 yo a la edad de nueve años ya con el mayor comencé a ver su naturaleza y comenzamos a doctrinarlo y a los 17 años le dije no ya no va a cambiar este vuela esperé que trabajara se comprara su casa y se fuera porque sabía y si lo hacía afuera y si iba así iba a andar botado en la calle ¡amén! ¡amén! pero nunca le puse ningún dinero de iglesia para que él se compara la casa ¡amén! muchos hablaron aquel día que le he puesto dinero yo no mi hermano ¿sabe cuánto puse? le pagué el abogado a la hermana para que sacara los copietarios toda la plata que puse porque siempre hay hay ¿cómo se llama? hay no tengo la palabra esa comentario que hacen tan mal porque salen comentarios sin sabiduría salen comentarios pero sin clemencia la gente está más para hablar sin clemencia sin misericordia porque nos falta algo ponernos en lugar de la otra ¿cuál está contento con este mensajito el día del armado? yo me siento contento mi hermano porque se lo digo con todo mi corazón le dije al hermano al hermano Vicente dígale a la congregación que el próximo domingo hay tres clases ¿se lo dijo? tres clases de creyentes bueno y ya estamos hablando a tres clases de creyentes amén amén y el hermano Branja comienza a hablar el mensaje de tres clases de creyentes y dice no vamos a hablar tanto de esto vamos a hablar primero de los creyentes amén amén el verdadero creyente que es el que viene a oír la palabra y cree que la palabra lo va a cambiarlo aquel que viene a oír la palabra y no está creyendo que el pastor lo va a cambiarlo no la palabra lo va a cambiarlo el pastor no se cambia ni el mismo tiene que cambiarlo a Dios mi hermano porque la obra no es de un hombre la obra es de Dios mi hermano usted usted tiene que hacer cuenta que usted nunca puede ni cambiar ni su esposa porque usted ni usted se cambia ni su esposa puede cambiarla porque el cambio lo hace Dios mi hermano menos va a cambiar a su hijo es Dios quien hace la obra Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos que esta mañana derrame Dios sabiduría que usted no se puede cambiar Dios el único que no puede cambiarnos usted no puede cambiar a su esposa es Dios que la va a cambiarla usted no puede cambiar a su hijo es Dios que la va a cambiarla usted no puede cambiar a su hija es Dios que la va a cambiarla entonces debemos siempre estar tiene que haber sabiduría es lo que estamos hablando esta mañana sabiduría de Dios y esa sabiduría vuelvo como dije al principio tiene que haber sabiduría cuando nosotros hablamos porque no estamos trayendo juicio y si y mire lo que le voy a decir algo más ahora y si cuando estamos hablando de juicio a otra persona y lo que estamos hablando nosotros no está viviendo nosotros el juicio también se viene para acá porque si lo que yo si yo no estoy viviendo esa porción de que le estoy tratando de inculcar al otro entonces eso se viene con rebote es como creo que está en hecho cuando aquellos muchachos que hicieron y bueno yo conozco el Dios de Pablo el Dios y quien eres tú están tomando un lugar que no les correspondía hay palabras que rebotan de que si yo le hablo a ustedes de fumar y que si yo estoy fumando una palabra que está saliendo sin vida solo conocimiento que si yo estoy enamorado de otra mujer y le habla a ustedes que debemos tener una sola esposa la palabra la palabra de hablarle a otro va a rebotar en mí y en el otro no hacer vida ni en mí tampoco porque Dios no ha dado una sola esposa y gracias a Dios digo yo esta mañana que Dios ha permitido que podamos permanecer con una esposa no todos pueden decir lo mismo amén pero damos gracias a Dios los que estamos aquí que ha sido Dios que no ha cuidado no ha sido tú quien te has cuidado es Dios que no ha cuidado lo creen lo creen lo creen amén yo le puedo decirle que Dios el único que me ha cuidado y en mí ha habido temor siempre de no deshonrar lo que su palabra dice porque cuando usted hace algo contrario la palabra usted está deshonrando cuando usted habla mal de su padre está deshonrando a su padre está deshonrando a su madre amén cuál es el primer mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre para que te haya bien y sea de larga vida sobre la tierra honra a tu padre y como yo voy a honrar a mi padre ahora yo estoy hablando de mi padre celestial de mi padre eternal no es mucho lo que puedo honrar amén estoy hablando de mi verdadero padre porque mi verdadero padre él nunca me abandonó él nunca me dejó botado él siempre me cuidó él siempre me protegió y después que me casé me siguió protegiendo traje más de 20 años con puras mujeres para el barrio alto y mira usted como algunas se salen a recibirlo en la mañana amén y mira como algunas se acercan insinuándose y uno ahí se mantiene orando clamando amén lo cree o no lo cree pero uno uno quiere primero honrar a Dios quiere honrar a su padre amén aunque este tirite aunque este le pase no uno le da primer lugar a la palabra aunque lo traten mal no importa usted le da lugar a la palabra usted es un creyente que no quiere deshonrar a su padre amén bueno me dice todo amén de 30 amén señor amén porque usted menos que quiere deshonrar a su padre mi padre es Dios mi padre me engendró y antes que te formase en el vientre él me engendró él me conocía y antes que en este mundo y este mundo fuese mundo él me predestinó él me dio un destino anticipado y estoy aquí dándole la gloria y la honra a la banda me gusta el ejemplo de José no importa que la mujer de Potipar se desnudó él arrancó y no dejó de ser hombre porque arrancó no le gusta ese ejemplo siendo un joven vigoroso lleno de vigor no importa como lo deseó esa mujer pero él no deshonró lo que había recibido le gusta ese ejemplo me gusta el ejemplo de José acá cuando él había hecho un compromiso con la familia de que María iba a ser su esposa y él aunque era era viudo mi hermano todo él nunca deshonró la palabra él respetaba la palabra y él él instruía la palabra y cuando ahora José vio que ella le empezó a crecer la guatita o el vientre o el estómago entonces José dijo ni la he tocado no la he besado no la he tomado por mi mujer así que la voy a dejar mejor secretamente y me voy a ir mire usted mire usted aún María siendo embarazada por el Señor y sabiendo lo que estaba sucediendo en ella nunca tampoco le dijo a él entonces entonces cuando cuando él la vio él dijo mejor me voy y dio el sueño bajo a él y le mostró que lo que estaba engendrado en ella no era del hombre era del Espíritu Santo mire el hombre creyente mi hermano como respetó su palabra y un profeta dijo en esta edad estas palabras él dijo estas palabras dijo me gustaría que ojalá los dos llegaran vírgenes al casamiento no que el esposo corajú a veces medio medio aprovecha ahora está deseando que ella llegue virgen y él no él dice que ojalá los dos a ver léalo a ver entonces tiene que ver sabiduría tiene que ver clemencia la hora que estamos viviendo es una hora terrible por eso el hermano Bracken dice estas palabras lo siento decirlo mi hermano cuando usted esté segura con ese joven que él es tu esposo recién tú le vas a confesar lo que tú has sido que tú recibas de Dios porque a veces hay 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 niñas que han sido rápidas en su vida y han caído y han fallado y también hay jóvenes aquí que también son rápidos y han caído amén no me vengan a decir que no amén oh Dios nos ayude porque el Espíritu es fuerte amén son fuertes hasta ahora dice recién confiésale a tu esposo porque es tu esposo pero dice si tú no le confiesas a tu esposo lo que tú fuiste y te casas con él o él también se casa con ella y no le ha confesado dice su matrimonio ante Dios no es legal hermano está el video el video el profeta que él habla que el hermano Billy porta relatando de una sanidad de una hermanita y el hermano Billy el hermano Branham la está discerniendo por el primer nombre de su esposo y ella está diciendo que no es su esposo que ella no es su apellido se los coloqué en Facebook para que lo vieran el hermano está puesto ahí lo vamos a ver lo artiro siempre vale el primer matrimonio no el segundo ni el tercero ante Dios estamos hablando leíamos a ver la semana pasada pero ahora hasta justo el momento preciso duran dos minutos cortitos mi hermano están contentos Dios nos ayude Dios nos apareje si algún hermano o hermana tiene segundo o tercer matrimonio no se preocupe por eso dentro hay también lo que llamamos Dios una voluntad permisiva yo mismo quizás estaría hoy día separado llevaba en el año 74 75 le construí una iglesia del hermano Pedro y debido a que me olvidé de mi esposa me olvidé de darle comida me dediqué a terminar la construcción luego mi esposa se fue de la casa porque no tenía comida no tenía leche para la guagua y todo eso se fue y yo también me monté en el macho un poquito me fui donde mi abogado que tenía en ese tiempo que conocía le dije ¿cuánto me cobra por separarme de esta mujer? bueno tráeme 50 mil pesos y está lista mi hijo imagínese que me hubiera separado ¿dónde estaría? luego me fui a orar a la iglesia y orando en la iglesia sentí que yo tenía que humillarme y reconocer que yo era el culpable y fui a hablar con ella le pide perdón le costó a mi esposo sin perdonarme porque no me creía mucho porque era irresponsable y me creyó y bueno estamos aquí hasta el día ¿me entienden mi hermano? así que no piensen hermano que usted es Dios que me vivió el único veamos esta partecita que nos va a ayudar le pido a mi esposo 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 ¡Gracias! Ella había estado casada, tenía el nombre de su marido, el profeta la está discerniendo, le está diciendo el nombre, no le está diciendo el nombre del segundo ni del tercero, le está diciendo el nombre del primero. Y ella negó tres o cuatro veces, ¿ves? ¿Ves que Dios no se equivoca? Dios es real y verdadero. Amén. Algunos dicen, no, que me casé en el mundo y en el mundo me divorcié, entonces ahora yo puedo predicar. No, mi hermano, Dios no se equivoca. Por eso que yo digo, si Dios manda un oficio, alguien con un oficio, Dios va a cuidar el oficio. No es que Dios esté cuidando al hombre, Dios va a cuidar el oficio, porque el oficio irá caminando en ese hombre. Dios cuidó el oficio de William Branham para que él no tomara, pero él iba a tomar, tuvo la botella lista, pero Dios estaba ahí en la escena cuidándolo. Dios lo cuidó para que él no pololeara. Dios lo cuidó para que él no fuera un asesino. Él está diciendo siempre, Dios me cuidó. Y toda la gloria pertenece al Señor Jesucristo. Lo cual usted debe estar aquí esta tarde, Dios me cuidó, mi hermano. Aún estando muerto en delito y en pecado, en la agonía más grande, Dios nos cuidó. Y él está diciendo, Dios me permitió, Dios me cuidó que yo no fuera un asesino. Él está dando la gloria a Dios. Entonces, si Dios manda un matrimonio, los jóvenes de hoy día deben casarse, deben orar. Dice, orar a Dios hasta que Dios le muestre realmente si esa va a ser mi esposa o ese va a ser mi esposo. No es algo de mente, no es algo de sensación que me gusta como ella habla, o me gusta su nariz, o me gustan sus ojos, o lo que sea, mi hermano. No es por gusto aquí. Aquí tiene que ser predestinación. Porque lo que Dios mandó con un oficio, Dios los va a cuidar, que no caigan, que no se divorcien. Dios va a cuidar que no causen desórdenes. Pero el oficio es que lo va a cuidar, aunque hayamos venido en el mundo. Pero el otro que ha venido en el mundo, se ha descuidado, ha fallado. Pero aquí los creyentes ahora que están naciendo en el reino, los creyentes que están naciendo en este mensaje, ¿cómo dieran de cuidarse, mi hermano? Es lo que yo digo, deben ser mejores que nosotros. Porque a mí Dios me llamó del mundo. Yo lo lié en el mundo con mi esposa. Los conocimos en el mundo, pero ¿cómo nos gustaría a él nos conocía ahora en la palabra? Uno no quiere que el hijo o la hija o los hermanos que se van a casar, nacido en este mensaje, sean igual que nosotros como fuimos en el mundo. Por lo menos yo en el mundo tomé, fumé. Amén. Odié también. ¿Me entiendes? Entonces Dios no ayude. Dios no dé gracia. Entonces, ese joven, esa señorita, que van a tomar un matrimonio, que haya una confesión. No después. Si no, dice su siervo, su matrimonio no es legal ante Dios. Porque esa mujercita o ese hombre escondieron parte de su vida. Amén. Amén. Oh, Dios le ayude. Amén. Dios le dé gracia. Amén. Y ojalá los jóvenes, las señoritas, que queden aquí en este templo al casarse, mis hermanos sean sinceros. Amén. Y no lleguen y al tiro, no, no, si ese va a ser su marido, entonces llega la hora que va y le confiesa. Porque si tú le vas a conversar fuera de tiempo, una mujercita al hombre, el hombre también se va a aprovechar de tu confesión. Amén. Un hombre carnal estoy hablando. No un hombre del mensaje. Estoy hablando de un hombre carnal. Amén. Un hombre que no hay clemencia en él. Un hombre que no hay sabiduría. Un hombre que no hay temor de Dios. Y tiene que haber temor de Dios. Amén. Y en su lengua tiene que haber clemencia. Amén. Ojalá Dios le ayude. Dios le bendiga. Y creo que no le hablo más, mi hermano. Ya son las dos y media, hermano. Yo no sé cómo pasa la hora. Uno que está aquí nos mira la hora y dice, ¿cómo pasó tan rápido? Bueno, pasó la hora ya. Hora y media quizás. No, dos horas ya. Mira, dos horas. Sí, dos horas ya. Ojalá Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, mi hermano. Gracias. Por este día tan especial que tú nos das. Aunque el mundo lo tiene como comercial. Pero para nosotros es una gran bendición. De saber que tú nos has dado algunos, todavía nos queda nuestra madre viva. y estamos parados al lado de ella, Señor, ayudándola en lo que podamos. Dios, no haciéndonos tontos, ayuda a que hermanos y hermanas creyentes que tienen sus madres vivas, que puedan ayudar a que puedan ayudar a la Señor, quizás con la oración, quizás con una alabanza para que puedan llegar donde su mamá y decirle, mamá, no tengo nada, no tengo nada que dar, pero quiero orar por ti, orar que Dios te dé felicidad, te dé ayuda, orar para que los años que te queden sean mejores que los que has tenido, pero que esa hija pueda llegar al lado de su madre y reconocer que no fue buena con ella. Quizás le contestó en su día, quizás en su día, quizás fue iracunda, quizás fue soberbia. Y Señor, y ella está teniendo hijos y hijas hoy día, y está viendo la cosecha, y está viendo que también hijos e hijas están saliendo soberbios, están saliendo iracundos, contestadores. Pero nos cuesta mirarnos nosotros, cómo fue nuestro principio. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana, ayuda a cada joven, ayuda a cada señorita, que el paso que van a dar no es para un día ni dos, si no es hasta la eternidad. Tu Espíritu Santo no sea bajando, tu Espíritu Santo sea ayudándonos. Estamos aquí esta mañana, mirándote a ti, Padre, como nuestro único autor y consumador de nuestra fe, tú, el Dios Altísimo, que ha venido a nosotros. Mira, Señor, tú estabas discerniendo a mi hermana y le estabas hablando por el nombre de su marido con el cual ella se había casado la primera vez. Y ella no podía reconocerlo, no podía entenderlo. y quizás cuántas personas pueden haber pensado, el profeta se equivocó, el profeta está mal. Pero, Señor, aunque ella lo negó tres veces o cuatro, tú oraste por ella, Señor. y luego le preguntaste, Señor, si había sido casada antes y realmente había sido casada y estaba separada y había tomado otro nombre. Permítenos nosotros también en esta mañana que este nombre que es sobre todo nombre nunca salga de nuestras vidas. Amén. Porque hemos venido a estas aguas a casarnos, a tomar una decisión contigo. Amén. Y hemos tomado el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando hay muchas hoy fornicarias, hay muchas que han tomado el vaso de la fornicación y siguen fornicando porque nunca han tomado el nombre del esposo. Pero aquí hay una iglesia, hay una esposa que se está aparejando, que ha tomado el nombre del Señor Jesucristo. Y esa esposa se ha aparejado y está esperándose raptada. Está esperándose sacada de esta tierra. Cuando los juicios están cayendo sobre la tierra, como un hermano me mandaba, Señor, esa represa ahí en el Paraguay, en el sur de Paraguay, estaban a punto de reventarse, las lluvias cayendo. Y si reventaban, iba a traer destrozos hasta Buenos Aires. Oh, Señor, los juicios están cayendo, Señor. Los puentes se están derritiendo. Las represas se están partiendo. ¡Gloria a Dios! Solo es tu gracia, Padre. ¡Gloria a tu nombre, Padre! Estamos aquí, Padre, para decirte que por tu gracia somos salvos. y sabemos que antes que estos juicios caigan, Dios nos va a sacar. ¡Gloria a Dios! ¡Es verdad! ¡Amén, amén! No importa, Señor, lo que esté planeando este país, o el otro, o el otro, no importa cuántas bombas estén desarrolladas, pero tú nos sacarás antes. ¡Amén! Porque tú hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí nos has traído a tu palabra, y creemos que el mismo que nos trajo, el mismo que nos ha llenado, el mismo nos sacará de aquí. ¡Gloria a Dios! Así que te damos las gracias esta mañana. ¡Gloria a Dios! Te damos la gloria, porque el mismo que sacó a Israel de Egipto fue el mismo que lo cuidó en todo su viaje, Padre. ¡Oh, aleluya! Y yo sé que tú vas a cuidar a tu esposa y tú vas a darle palabra de sabiduría, te le vas a dar lengua de clemencia para no hablar lo que no debe hablar. ¡Oh, gracias! Dele gracia, mi hermano. Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra. Eres digno, mi hermano. ¡Amén! ¡Eres digno! ¡Amén! 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 ¡Gloria! 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 Amén, amén Aleluya Alábele, alábele Mi hermano, mi hermana No deje nada Que nada le estorbe esta mañana Amén, amén Gloria Oh Padre, le damos gracias Aquí está tu pueblo, tus hijos Mi hermanos Lo estaremos retirando Señor, no de tu presencia Amén Sino porque la hora ha avanzado No más Pero tu gracia Sea bajando, Padre Tu Espíritu Santo no sea fortaleciéndonos Amén A cada uno de nosotros, Señor Lo único que yo le pido al salir por estas puertas Tú danos boca con sabiduría Amén Y una lengua con clemencia Amén Para ver la hora que estamos viviendo Amén Para ver el tiempo que estamos viviendo Amén Amén En nuestro decir Amén Amén En nuestro compañerismo Amén 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 Gracias Gracias, Señor Tu palabra nos sea guiándonos Amén Amén Nos sea ayudándonos Amén Amén No sabemos cuántos días más estaremos en esta tierra Amén Amén Pero los días que queden Ayúdanos, Señor Amén 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 Danos tú la fuerza, Padre Amén Amén Si nos queda un año, diez años, veinte, no sé, Señor Amén Tú lo sabes, Padre Amén 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 Pero danos la fuerza Amén Amén Danos la inteligencia Amén Amén Para no deshonrar tu santo nombre Amén Sino que honrar tu nombre Amén 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 Honrar este nombre que es sobre todo nombre Amén 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 Te damos las gracias Amén Te damos la honra Te damos la gloria Amén Que el pecado, el mundo Amén Que está en nosotros Amén Lo veamos cada día más lejos Amén Amén Y el reino de Dios lo veamos más cerca Amén Amén El rapto lo veamos más cerca Amén Amén Las puertas de los cielos abriéndose Amén 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 millón de Dios lo veamos más cerca Amén 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 lo encontraremos cara a cara contigo gracias Padre gracias te damos Señor es tu promesa Padre gracias Padre te damos la honra, te damos la gloria te damos la alabanza cada hermano que está saliendo por estas puertas el Espíritu Santo le sea guiándoles le sea ayudándoles cada uno de los que han oído tu palabra alrededor de internet Padre si alguna palabra no le ha gustado la puedan dejar de lado como dijo tu siervo si el juez que molesta lo dejamos de lado pero me como todo lo que está la comida oh Dios mío te damos la gracia te amamos y te bendecimos te damos la honra y la gloria y ahora tu Espíritu Santo se vaya con nosotros en el dulce en el nombre del Señor Jesús Amén 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 Gloria a Dios abrace a su hermano y a su hermana y nos iremos cantando mi hermano nos iremos cantando ¡Gracias! 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 Digno eres de gloria, y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria, y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Digno eres de gloria Levantamos nuestras manos adorándote Señor Digno eres de gloria Levantamos nuestras manos adorándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.